Hola a todos, menos alguno aquí Padrino Estamos en otro vídeo más de Prisión Actio Death Y lo habíamos dejado por aquí Que me habían matado justo Y bueno, vamos a ver Dios Lo que quita el bicho macho A ver, estamos haciéndolo todo en plan loco Pero es que... Pues es que no le hago daño a nadie Con las putas tijeras Joder Toma, motín en marcha, vamos Toma, motín en marcha, vamos No, no, no No, no, no No, no No, no 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 No, no No, no No, no No, no 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 Medido. Vale, vamos a ver si encontramos ahora... ¡Ay, que recluté, tío! Que retrasado. Lo que quiero son... ...armas. Yo, que no le sniperé todo de aquí, ¿eh, mojito? Vale, no hay ninguna escopeta por ahí o algo. Vale, vamos a... Hostia, este está muerto, tío. Vamos a tratar los castigos. A ver. Este, este... Uh, está solito todo aquí, ¿eh? ¡No! ¡Joder! ¡A dormir! ¡Joder! 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 ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Madre mía! No hay manera, ¿eh? No hay manera... No hay manera... No hay manera... ¡Joder! ¡Joder! Vamos a parar allá un poquito, porque... ¡Joder! Estamos... ¡Las están palmando, eh! ¡Ya vamos a morir todos! Yo creo que esto ha sido el fin De la serie De llegar a los 1000 Pero bueno Vamos a intentar huir aquí Es que sea Vamos a escondernos aquí Vamos a dormir ya, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, creo que se duerme a la 12 Ya coño Ahora No, ya había una cámara ahí Vale, vamos a ir a Vamos a coger otro Toma, toma, toma Otro para ti 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 Ay, no, me rendí, tío Joder Pero es que me engañan, ¿no, macho? A la demás por culo, joder No estoy pegando a la cartión fogeada, ¿eh? Si se meten en medio no es mi culpa O sea, que cuando estaba yo armando, si fijo, había movidas, tío O sea Ha, ¿qué es lo que estaba haciendo? Vale, vamos a saltar los castigos Tenemos 66 Reputación Ay, ¿tú estás muerto? Vale, pues hay que reclutar, tío Ya, vamos a seguir el cuerpo este de aquí No, quiero a gente que la lie Hola, venga, chaval Vale Vale, tú y tú Vale, tú también No puedo Vale, vamos a saltar Mira, yo no que tenía una mierda, eh Herido Vale, vamos a liarla nosotros un poquito por aquí Pero vamos a ir a buscar herramientas, coño Vamos a estar a... A ver hasta cuánto duramos Ulo, todos los guardias que hay ahí dentro Madre mía Ven, aquí hay de esto, hay de esto Vale, vamos a ver Ay, lo he tirado Vale, pensé que... Vale, vale, vale Vamos a cogerlo Vale Vale Guarda eso Vamos a saltar los castigos Vale Vale Eh... ¿Dónde podemos ir a liarla, tío? Es que no sé Vale, en principio eso Vale, en principio eso Coño Coño Coño, coño A ver A ver Joder, aquí se consigue rápido Joder, aquí se consigue rápido, eh Siguiente Siguiente 64 La hostia Joder Joder, chaval Nada Nada Eh... Vamos a... Vamos a ver Donde estáis cada uno... Ahí, bien Vamos a volver a lo mismo Aquí se consigue bastante rápido, eh Ha fallado Coño Vengao Vengao Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Y los otros Reparándolo, eh ¿Qué te parece? ¡Hala! ¿Dónde estáis usted? Vale, tenemos 102 Vamos a crear una gran mafia Alá, que poco duró, ¿no? Venga, le toca Tu turno, necesitamos conseguir más, más, más Con el libro, ¿eh? ¿Qué te parece? Dame más, 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 dame más Más, 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 más Quiero más Ustedes vayan a... Uuuh Ustedes vayan arreglándolo Me parece estupendo la railing, la verdad Y, siguiente Se consigue muy... Se consigue muy rápido puntos aquí, ¿eh? Así ¡Hala! Se acabó Siguiente Bueno, esto vamos a liarla aquí Vamos a hacer un motín aquí Vamos, 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 vamos Aquí no me dan puntos ni nada Es una caca Voy a ver Seguir por aquí Seguir más puntos Le damos más puntos Vale, creo que cuando vea que estoy ya jodido Me voy a rendir Vale, ¿qué más? Bueno, saltamos los castigos Y ahora vamos a ir a sogarla Interesante Resistente Vale, necesitamos que sean rápidos Esto Fuerte Un maestro de movimiento Vale, esto también Me interesa Y bueno, ya para acabar Ojo ni Vale, vamos a dormir Joder De dicho Vamos a dormir Bien Necesito A los que están aquí Estos son los buenos Vale, bueno ¿Cuánto vamos de...? Vale, vamos a hacer un... Vamos a ver A ver si la liamos bastante aquí La liamos, la liamos, eh La liamos Vale, vale, vale Perfecto Tú dónde estás Tú dónde estás Y tú Y tú Ah, mira Tengo que ir limpiando, eh Que te gusta limpiar Más, 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 más Más, más Bien, 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 bien Bien Que me rindo Ah, no Que lo... Ostras, ha hecho gol Hostia, de puta madre, ¿no? Vale Eh... Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Uh, a ver Aquí hay algo interesante No, no, no Contrate a este... Para que vale Vale, vamos a... A seguir contratando Dios, cuánto costó este tío La hostia Pude De 200 que tenía La madre que lo trajo Vale Vamos a... A seguir liándola con la... En la tuchita Ábreme A abrirme Gracias Y empezamos Vale Siguiente ¿Dónde estás tú? Corre para allí Ábreme Ábreme Gracias Guayá Que poco duro A mí también se me ocurre A mí solo se me ocurre Ir cuando están los polis Ahí Vamos para arriba Ahí Sí, así, así Así, sí Así, sí No Vale Ostras, mira, hay un motín No, pero yo quería las llaves, tío Yo quería las llaves Uy, 256 vale reclutarlo, ¿sabes? Joder, son muchas horas en la ducha Uh, qué mal son eso Vale, pues vamos a saltar castigo Y vamos a ir andándolo por aquí Ahora lo que voy a hacer es, fuera de cámara Estar mucho tiempo haciéndose de las duchas Conseguir muchísima reputación Para reclutar a muchos Bueno, no sé cuántos son los máximos No sé si hay algún límite Así que, gente, nos vemos en otro vídeo Dale a like, suscribiros y nos vemos Bye, bye